Y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada aseguró que la inseguridad es el principal problema que tiene el país y demandó la aprobación de la Ley de Reforma Policial, mientras el ministro de Turismo aseguró que ese flagelo aún no ha afectado el turismo en el país, siendo uno de los más seguros de la región. Esa ley es fundamental para que realmente podamos dotarnos de una policía profesional, de una policía investigativa, de una policía que domine los procedimientos judiciales para que aquellos delincuentes que caigan en manos de las autoridades vayan a los tribunales con expedientes bien documentados. En materia de seguridad turística, la República Dominicana es un ejemplo, porque nosotros tenemos un cuerpo especializado en seguridad turística que merece y está mereciendo el reconocimiento y el respaldo de muchos organismos internacionales que trabajan en materia de seguridad. A propósito, el ministro de Turismo dijo que tampoco las algas en las playas han afectado el turismo y aseguró que Medio Ambiente está trabajando para contrarrestarlas. Tanto Francisco Javier García como Rafael Blanco fueron entrevistados durante un foro sobre integración turística de Centroamérica organizado por el Parlacén.